Situado en la parte más oriental de la Sierra de los Filabres, encontramos Lubrín, un bonito pueblo almeriense, también conocido como Vallehermoso, de casitas blancas y adornadas con gusto por sus vecinos. Se trata de un pueblo tranquilo, de esos que llaman al descanso y a perderse por sus calles. Son muchos los atractivos que nos invitan a visitar este pueblo de tradiciones y con identidad propia como sus bellos paisajes, sus gentes amables, los secretos de sus calles. Pero sin duda el mayor reclamo de Lubrín es su peculiar Fiesta del Pan, festividad que se celebra todos los años el 20 de enero en honor a su patrón, San Sebastián. Cada edición logra congregar a cerca de un millar de personas. Tanto es así que esta fiesta está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Se trata del Día Grande del Pueblo, donde el hermanamiento entre vecinos y turistas es total. Hay cohetes, una procesión tradicional, pero lo más significativo es sin duda el pan y su abundancia. Donde rosquillas de pan caen de los balcones al paso de la imagen del santo. Todo el mundo participa en esta fiesta. Están los lanzadores, encargados de arrojar el pan desde los balcones o ventanas que hay en el recorrido de la procesión. Las personas de avanzada edad y visitantes que permanecen observando entusiastas el show. El grupo de encargados de conducir con maestría y proteger el trono de San Sebastián. Y por supuesto los rosqueros, los que pelean en la noble batalla callejera por coger en el aire los roscos lanzados. El espectáculo está garantizado. Pero Lubrín es mucho más. Es buena gastronomía, bellos paisajes, patrimonio, cultura. Por todo esto hay que darse el capricho de conocer Lubrín.